Aprovechando la gran velocidad de agitación de Free Crema PMB25, vamos a elaborar un bizcocho muy sencillo, que es el pan de España. Para ello nos hará falta huevo entero, azúcar, harina floja, almidón de maíz o maicena y un poco de impulsor. Vamos a introducir los ingredientes en Cuba para que vayan montando y vemos qué tal va. Vamos a ver la programación para el bizcocho de pan de España. Empezaremos en el paso cero. Como podréis ver, igualmente nos marcará siempre la potencia frío y de resistencias, aunque en este caso no las vamos a utilizar para ganar. Entonces, el giro inverso lo tenemos a 30 segundos hacia la derecha y 30 a la izquierda. El giro discontinuo lo tenemos programado a 5 de marcha y 50 parado. En el primer paso tendremos mezcla y un giro al máximo de 100 en inverso, izquierda y derecha. Luego, esto lo vamos a tener mantenido durante 2 minutos. Seguimos. En el siguiente paso tendremos mezcla con un giro de 100, que sería el máximo, en continuo durante unos 40 minutos, pero nosotros podemos establecer más o menos tiempo saltando ese paso. Entonces, vamos a ver en el tercer paso que tenemos un giro en continuo muy lento, recordamos que estamos siempre en mezcla y estaremos durante 3 minutos, que será el tiempo justo para añadir la harina y que se mezcle correctamente. En el cuarto y último paso, simplemente lo que tenemos puesto es mezcla, pero el giro está anulado y al ser el último paso, el cuarto, la masa quedará totalmente detenida. En primer lugar, ponemos el huevo en la cuca, seguido del azúcar y al almidón. Vamos a iniciar la receta del bizcocho de pan de España, pulsamos marcha, seleccionamos receta y nuevamente marcha. Ya tenemos un montado bastante ligero y vamos a incorporarle la harina ya tamizada junto con el impulsor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el pan de España que hemos preparado en Free Crema PM25, vamos a preparar unos pastelitos borrachos. Nos hará falta pan de España, almíbar con licor, en este caso nos he puesto coñal, yema y azúcar. Cortaremos unas tiras, cortaremos unas tiras y las sumergiremos dentro del almíbar con el licor. Las dejaremos escurrir en una reja para que vaya cayendo el resto del almíbar con el coñac sobrante. Echaremos un poco de azúcar para hacer una película en la base del pastelito borracho. Con un quemador eléctrico, quemamos la base. Con mucho cuidado le daremos la vuelta. Y le pondremos por encima un poco de yema pastelera. Le echaremos un poco de azúcar por encima y quemaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!